La participación ciudadana es posible en todas las fases del proceso electoral. Los invito a revisarse en el registro electoral a través de la página web del Consejo Nacional Electoral y revisar si efectivamente están inscritos en el centro de votación en el que ustedes habitualmente votan y si han sido reubicados y también a presenciar y a denunciar y a sistematizar todas las violaciones al reglamento de campaña electoral, el uso de los fondos públicos para el financiamiento de las campañas electorales. Gracias por ver el video.